Estamos contentos porque estamos con ganadores y ya tenemos amplia experiencia, tengo a mis invitados listos, quiero saludar por favor rápidamente al director de la carrera de administración de empresas de Unifrance, Eric Bia, arranco con él, buen día, ¿cómo está Eric? Qué gusto tenerlo en el programa. Gracias Priscila, muy buenos días, el gusto es mío. Gracias por aceptar estos minutos y bueno, nuestro gran ganador que hoy está solo y nos va a contar de su compañero también, está con nosotros Paul Álvarez, él es ganador del reto internacional LAPSAC Tempomatic. Felicidades querido Paul, así quiero arrancar. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Paul Ignacio Álvarez Herrera, junto con mi compañero Abdeliriondo, nosotros ganamos el reto internacional LAPSAC en la categoría Tempomatic. Ganadores, por primera vez LAPS, ganadores en esta categoría, a ver, cuéntanos un poquito querido Paul, ¿de qué trató esto? Muy bien, durante dos semanas afrontamos diferentes retos, como ser la adecuación a un presupuesto en el área de marketing, también los costos de producción que incluyen la fluctuación, las materias primas en los mercados internacionales, así como el transporte de los productos a intermediarios y el retorno de la inversión bajo ciertas normas impositivas que nos ponía el reto LAPSAC. Al final de todo este proceso, nosotros nos gustamos ser los ganadores. Como bolivianos nos sentimos muy orgullosos de haber ganado este reto, ya que participamos con diferentes estudiantes de más de 40 universidades de 7 diferentes países, entre ellos destacar la UNAM de México, la Universidad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Privada Nacional de Perú. Definitivamente, el resaltar quienes participan es importante, querido Paul. Erick, ese es el nivel que tiene UNIFRANS de preparación de los estudiantes, estamos por lo alto. Así es, realmente el nivel ha sido muy alto porque nosotros hemos podido destacar frente a universidades realmente muy grandes y los estudiantes realmente han podido aplicar toda la teoría que han podido aprender a lo largo de los semestres y por lo tanto han podido desarrollar esas habilidades y sobre todo vinculando lo que es la teoría con la práctica. Entonces ha sido algo muy, muy, muy interesante y muy positivo para ellos y para su vivencia y la experiencia que han ganado. Ahora Erick, esto que tú dices es muy importante. Una cosa es aprender la parte teórica y ponerlo a la práctica es lo que demuestra este tipo de eventos internacionales, de estos concursos internacionales. Sí, lo que sucede es que los estudiantes ya cuando cursan los primeros semestres, ya desde quinto semestre los estudiantes de la carrera de administración de empresas, así como de las carreras de las ciencias empresariales, utilizan los simuladores LAPSAC que nosotros podríamos encontrar ocho, ocho de los simuladores más importantes que se manejan. Y por lo tanto ellos hacen esa vinculación, como decíamos hace un momento, en lo que es la teoría con la práctica. Y lo importante es también que además de vincular la teoría y la práctica, ellos desarrollan competencias, desarrollan habilidades, aprenden haciendo, ¿no? Y eso es muy importante para los futuros profesionales de hoy en día. Eso lo dice el director de carrera. Pero el que me puede decir la verdad de todo eso es Paul, que le ha tocado ser quien puso en práctica estas enseñanzas. Querido Paul, a ver, cuéntanos, ¿la formación en Unifrance, cómo te ha ayudado para ganar este reto internacional? Bueno, en Unifrance tenemos un factor diferencial, ya que en base a la experiencia aprendemos que las organizaciones, al igual que los negocios, no son un camino recto, ¿no? Sino que para hacer un emprendimiento, nosotros tenemos que ver el contexto en el que se opera y también ver los puntos de mejora que se tienen. Esto fue clave en nuestro éxito, ya que el resto de LASAC simula la vida de empresa de ocho años de una empresa. Y gracias a esto nosotros pudimos llevar el proceso a cabo y tomar buenas decisiones para superar las diferentes etapas que tuvimos. Gracias a todo esto, logramos influir directamente en el resultado y llevarnos a la victoria. Gracias a todos. Lo tenemos muy presente y por lo tanto ya estamos utilizando estos simuladores bastante tiempo y los estudiantes poco a poco van aprendiendo, van desarrollando competencias, como decíamos. Y sobre todo lo que queremos hacer, que los estudiantes puedan generar esas competencias para cuando ellos ya puedan salir al mercado. Ellos van a salir al mercado y tienen que tener esas competencias porque no solamente tienen que conocer la teoría, sino tienen que conocer la práctica. Y lo más importante es que nosotros, además de poder participar de estos concursos internacionales, los estudiantes pueden aprender del mundo empresarial. Es decir, todo lo que sucede realmente en el mundo empresarial puede ser simulado a través de estos, valga la redundancia, simuladores de negocios. Paul, para nosotros es un orgullo que estos paseños, oye qué regalo que nos dan para Julio, que nuestros paseños también puedan mostrarnos estas habilidades. Entonces, cuéntanos un poquito más específicamente, ¿ustedes vieron algún producto? ¿Cómo hicieron el trabajo con tu compañero, por favor, para que podamos entender la magnitud y por qué son los ganadores? ¿Tomaron un producto en específico? ¿Trabajaron con una empresa? Bueno, el resto de LabSap nos da un producto que es el Tempomatic. En sí, nosotros tenemos que nos dar una empresa que está más o menos yendo para abajo y nosotros tenemos que ir tomando decisiones para que la acción de esta empresa vaya subiendo y generar utilidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver tanto el área de marketing como el área de producción, el área de sueldos y salarios, todas las áreas de la empresa y tomar decisiones, ¿no? Porque es muy importante, ya que si nosotros no hacemos un buen pronóstico de ventas, si nosotros no adecuamos muy bien el marketing, como le dije, no tenemos un presupuesto establecido, podemos llegar a fracasar. Y gracias al aprendizaje del retorno, pudimos tomar diferentes decisiones. Eric, este tipo de trabajos, de eventos, de retos y que además es parte de la formación, porque una cosa es el reto, pero Unifrance tiene como pilar fundamental el aprender haciendo. Los preparan los chicos no para salir a tener experiencias luego de la universidad, sino para ir ya y trabajar, porque la experiencia la tienen en todo lo que transcurre en la carrera. Sí, justamente este es un espacio en el cual los estudiantes adquieren experiencias del mundo real empresarial y ya los estudiantes cuando salen profesionales, a través de la metodología que nosotros tenemos en la carrera y en nuestra universidad, lo que sucede es que los estudiantes ya, como ya tienen experiencia, ya son estudiantes que fácilmente van a poder desenvolverse en el mundo empresarial. Porque no nos olvidemos que con estos simuladores prácticamente estamos condensando el conocimiento y la experiencia que puede generarse en una empresa durante muchos años, y eso se condensa en un semestre. Entonces, por eso es tan importante poder vincular la teoría y la práctica para que también nuestros profesionales sean muy competitivos en el mercado. Por favor, Paul, ¿qué le dices a los otros estudiantes para que participen, para que puedan sumar más éxitos a Unifrance? Bueno, yo los incito a que participen en los diferentes retos que nos pone la universidad, ya que son bastante didácticos, bastante divertidos, aparte que los docentes que nos tocó en la materia nos incitaron también a participar, nos enseñaron bastante bien y aprendimos bastante rápido. Y es un orgullo, ¿no?, como bolivianos, como le dije antes, representar a Bolivia a nivel nacional y a nivel internacional entre siete diferentes países. Y es un orgullo para mí y para mi compañero ser los ganadores y llevar el nombre de Bolivia tan alto. De Bolivia y la paz, y la paz, ¿no? Nuestro regalo de julio, de julio el gran día. De verdad, felicidades, chicos. Felicidades por hacernos quedar tan bien, por mostrar que tenemos profesionales y que estamos sacando profesionales de tan alto nivel. Y, Paul, por favor, pon a consideración, te vamos a contratar nosotros para que ayudes también a salvar nuestra empresa. Ya con esos conocimientos estás listo para salvar cualquier empresa. Gracias, querido Paul. Felicidades. No, de nada. Más bien es un gusto estar aquí presente y que también seamos un poco reconocidos. ¿Un poco? Ustedes merecen mucho reconocimiento. Eric, gracias por haber estado con nosotros. Qué gusto siempre conversar con ustedes. Gracias, Priscila. Más bien, el gusto es mío y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Amigos, el hecho de que nuestros estudiantes tengan estos retos y que a nivel internacional sean reconocidos nos tienen que dar un orgullo especial a los bolivianos y, en este caso, a los paseños por este reto internacional en manos de estos jóvenes que, por supuesto, están en Benifranz. Gracias. 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 Gracias.